Me preguntan si prefiero morir con el sueño de tu amor Oh, vivir para buscar el calor que en ti no pude hallar Vale más morir soñando que querer vivir en la realidad Cuando se ha querido tanto, no se puede jamás olvidar No permitiré que llegue otro amor a turbar mi soledad Mientras tenga la ocasión de morir Soñando que vendrás Ay, Brenda querida Que dolor es vivir sin verte Eres mi pena y mi dicha Eres mi vida y mi muerte Si por fin supieras Quederás solo una esperanza No tendría que pensar en morir Para ser feliz No tendría que pensar en morir No tendría que pensar en morir No tendría que pensar en morir No tendría que pensar en morir